Palomita Ingrata Palomita Ingrata Guarda en la razón Que ya no te acuerdas Ni de mi amor Llorando está mi vida Llorando por tu amor Sin ninguna esperanza De hallar una ilusión Ven que yo te espero Ni nunca olvidarla Ven que yo me muero Pensando en ti Ven que yo te espero Ni nunca olvidarla Ven que yo me muero Pensando en ti Llorando está mi vida Llorando por tu amor Sin ninguna esperanza De hallar una ilusión Ven que yo te espero Ni nunca olvidarla Ven que yo me muero Pensando en ti Ven que yo te espero Ni nunca olvidarla Ven que yo me muero Pensando en ti Ven que yo te espero Ven que yo te espero Ayúdame a ser feliz, tú lo puedes Verdad si sientes también lo que siento ¿Por qué no hacemos los dos del tormento? La llave del amor y hacer sus redes Con besos, con caricias sin agravios Hacer un cáliz de amor, de felizo Perder mis labios con tus tiernos labios En el misterio de un ardiente beso Seguir así, felices en la vida Pensando en esta dicha bendecida Que nos espera con fiadosa angustia Desde esa noche feliz que pusiste Con tus miradas en mi vida triste Todo el perfume da mi alegría angustia Parece mentira Parece mentira que no pueda verte Si eres alma en mi alma Si eres mi delirio Parece mentira que no estés conmigo Si juraste amarme, si tanto te quise Parece mentira Parece mentira Que no estés conmigo Si juraste amarme, si tanto te quise Parece mentira Siento tu presencia Tu flagrante aliento En todas mis cosas En todas mis cosas En mis sentimientos Parece mentira Que hoy busque en la sombra Alguna sonrisa para consolar Esta pobrecita Parece mentira Parece mentira Parece mentira Que hoy vivas sufriendo Después de ser mía Que no estés conmigo Parece mentira Música Siento tu presencia Tu flagrante aliento Tu flagrante aliento En todas mis cosas Y en mis sentimientos Y en mis sentimientos Parece mentira Parece mentira Que hoy busque en la sombra Alguna sonrisa para consolar Esta pobrecita Parece mentira Que hoy viva sufriendo Después de ser mía Que no estés conmigo Parece mentira Música Siento haberte perdido Porque te quise tanto Que no hay sitio En mi vida Para un nuevo querer Tu recuerdo Es tan hondo Que me llena de espanto Pensar que eternamente Sufriré este dolor Música Yo quisiera olvidarte Como sé tú lo has hecho Verlo todo en la vida Bajo un nuevo color Pero es vano el empeño Ya no siento despecho Ni censuro tu vida Ni te guardo rencor Pero es vano el empeño Ya no siento despecho Ni censuro tu vida Ni te guardo rencor Solo hay pena en mi alma Solo hay pena en mi alma Y nostalgia infinita Por el amor perdido Por el amor perdido Que truncó mi ilusión Pobre ilusión Pobre ilusión postrera Que como flor marchita Sepulte en el santuario De mi fiel corazón Pobre ilusión Pobre ilusión postrera Que como flor marchita Sepulte en el santuario De mi fiel corazón Ya que todo se ha muerto En nuestras ilusiones Ya que solo hay desierto Quedó mi corazón Sigamos pretendiendo Que es aquí mera absurda Este siempre divierto Como luz inmortal Como luz que alumbrando Al letra el corazón Será luz diamantina Que alumbre mi sendero Y música divina Compuesta por los dos La música con notas De besos y suspiros De fe con alas rotas Bacando su dolor Una puerta te espera Eternamente abierta Y mi alma siempre alerta Que siente que vendrás De fe con alas rotas De fe con alas rotas Una puerta de fe con alas rotas 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 ¿Quién duerme allí? Lo ignoro Aunque el curioso caminante quiera Saber quién allí mora No encuentra la instricción reveladora Ni el borrón de una lágrima siquiera Ni el borrón de una lágrima siquiera Túpidos matorrales Que en un tiempo la zarza y la artemisa Crecieron desiguales Y borraron aquel puñado de ceniza No llegan las dichas terrenales ¿Quién duerme allí? Lo ignoro Aunque el curioso caminante quiera Saber quién allí mora No encuentra la instricción reveladora Ni el borrón de una lágrima siquiera Ni el borrón de una lágrima siquiera Cuando el amor latía En nuestras almas Era todo ilusión Ternura y fuego Sin suciarnos jamás Locos y dichosos Los dimos con los labios Muchos besos Y hoy que es tanto su abismo Nos separa Y hoy que es tan lejos Estamos ahí tan lejos Como espacios No existen para el amor No besamos ni bien Con los recuerdos No besamos ni bien Con los recuerdos No besamos ni bien Y hoy que es tanto su abismo Nos separa Ni tan lejos Estamos ahí tan lejos Como espacios No existen para el alma Nos besamos ni bien Con los recuerdos Nos besamos ni bien Con los recuerdos No sé qué malo fue Qué honda pena Envenena Envenena Mi vida eternamente Que con el alma De esperanza llena Voy a beber El agua de la fuente Y el agua de la fuente Y el agua de la fuente Se envenena Voy a beber El agua de la fuente Y el agua de la fuente Es envenena Una mujer entre intención y vida para siempre en el alma y en la mente y así mi corazón que no le olvida vive con el tormento de su herida muriéndose de ser junto a la fuente vive con el tormento de su herida muriéndose de ser junto a la fuente he matado mis propias alegrías el amor ya se fue se fue muy lejos entre las sombras de las noches mías estoy con mi dolor como los miedos contando historias de mejores días a no abras la ventana todavía es tan vulgar el sol la luz incierta conviene tanto a mi melancolía me fastidia el rumor aunque despierta la gran ciudad está en vulgar el día y para que la luz en la discreta penumbra de tu alcoma hay otro día dormido en tus pupilas de diadejas un beso más para mi voz inquieta a no abras la ventana todavía y para que la luz en la discreta penumbra en la discreta penumbra y para que la luz en la discreta penumbra no se fue muy lejos y para que la luz en la discreta penumbra no se fue muy lejos en la discreta penumbra Todavía Que bellos son tus ojos, linda morena Tus ojos adormecidos y soñadores Donde puso la aurora su luz serena Y la noche sus sombras y sus pulgones Cuando pasas alegre y apresurada Bajo un manto de cinta, suelto el cabello Es un airón de risos, blonda cascada Que hondura juguetona sobre tu cuello Te envidiarán las vírgenes del oriente Tu gracia de sultana, tu ganadura Y la risa que entreabre tu labio ardiente De una roja camellia con la frescura Entra pues a la vida, la primavera Heliótropos y nardos, riegue a tus pasos Son flores sin espinas, niña hechicera Adelanta sin miedo, tu pie de raso Mi amor fue para ti Son risas al viento y al azar Y el tuyo para mí, tan grande como el mar Quizá haya en el cielo la dicha sonrisa Que en esta vida, con sueño y nada más Que en esta vida, con sueño y nada más Hay días en que estamos envueltos de emoción Como en abrir las flores que tiemblan de pasión En vueltos de espirituales sexos Del alma están brotando florezas de ilusión Del alma están brotando florezas de ilusión Despierto en el silencio Y vivo alrededor No encuentro ya tus besos Ni tu talla y el que dolor El viento, las caricias Y todo lo demás Se han ido, qué tristeza Con sueño y nada más El viento, las caricias Y todo lo demás Se han ido, qué tristeza Con sueño y nada más Como aurora fugaz de un nuevo día Llegaste hacia mí Llegaste hacia mí Buscando olvido Pero es tarde y no quiero Dar motivo A que juzgues mi actitud En cobardía En cobardía Pero es tarde y no quiero Dar motivo A que juzgues mi actitud En cobardía Sé muy bien Sé muy bien que no nací para quererte No podemos engañar No podemos engañar al corazón Tú naciste con un alma diferente Ya no insistas, te lo ruego por favor Ya no insistas, te lo ruego por favor No he podido Traicionar mis sentimientos No hay reproches, tristezas, ni lamentos He cumplido al decirte la verdad No hay reproches, tristezas, ni lamentos De mi parte yo quiero ser feliz No hay reproches, tristezas, ni lamentos No hay reproches, tristezas, ni lamentos De mi parte yo quiero ser feliz Quiero decirte que yo No puedo seguir contigo Porque un amor compartido No entra en mi corazón Eres mía o eres de él Compartirte yo no quiero No es como el amor sincero No juegues con el amor Eres mía o eres de él Compartirte yo no quiero No es como el amor sincero No juegues con el amor Decídete mi vida Pero que sea pronto Si te quedas conmigo Si te quedas conmigo No juegues conmigo No juegues conmigo No juegues conmigo Por Dios no desesperes No juegues conmigo No juegues conmigo Decídete mi vida Eres mía o eres de él Por Dios no juegues conmigo Por Dios no desesperes A quien te quiere tanto Decídete mi vida Eres mía o eres de él Por Dios no desesperes A quien te quiere tanto Decídete mi vida Eres mía o eres de él Por Dios no desesperes A quien te quiere tanto Decídete mi vida Eres mía o eres de él Yo te abrí un poco de tiempo En busca de tu querer Y ahora que está a mi lado Y ahora que está a mi lado Está contento mi corazón A trompesas que tú me dices No te vayas a olvidar Porque yo jamás me olvido Porque yo jamás me olvido De lo que tú me dices Aunque tu padre se había borrancado Y el silencio te ve amar Para que te quiera Con toda mi alma Para que te quiera Con toda mi alma Y jamás te olvidaré Me estiré con lanchas bocas Ese día más feliz Para unirnos lo que te quiera Alguien de los ándares Para unirnos lo que te quiera Alguien de los ándares Alguien de los ándares Alguien de los ándares De la noche en la calma Bajo la luna blanca Eleva hasta tus rejas Los sones de esta canción nostálgica Hoja seca que al viento Arroja tu ventana Es flor en cuyo cáliz Tiene un amargo sabor de lágrimas Es flor en cuyo cáliz Tiene un amargo sabor de lágrimas Ven y escucha mujer en mis estrofas El dulce acento De mis congojas Yo quiero hacerte oír En mis amargas confidencias O de aquel amor Que hoy día se oye en el silencio Pobre flor cuyo cáliz Tiene un amargo sabor de lágrimas Pobre flor cuyo cáliz Tiene un amargo sabor de lágrimas Cuando lejos muy triste Sumida en la añoranza No tengas en tus noches No tengas en tus noches Sino el arrullo De mis nostalgias Las rosas de tus ansias Floridas hay tan tarde También han de brindarme Veneno amargo sabor de lágrimas También han de brindarme Veneno amargo sabor de lágrimas Ven y escucha mujer en mis estrofas El dulce acento De mis congojas Yo quiero hacerte oír En mis amargas confidencias Lo de aquel amor Que hoy día se oye en el silencio Pobre flor cuyo cáliz Tiene un amargo sabor de lágrimas Pobre flor cuyo cáliz Tiene un amargo sabor de lágrimas Oh tarde dolorosa Que con tu cielo de oro Finges las alegrías De un declidar destino Tarde las hojas secas Con su doliente coro Me van llenando el alma De un angustioso astillo La risa de la fuente Me parece ser lloro El aire perfumado Tiene aliento de niños A lloranzas me llegan De unos viejos martirios Y a mi mente se asoman Unos ojos que adoro Negros ojos que surgen Como la voz de muerte Bajo una sombra trágica De un cabello obsidiado Porque esa obstinación En dejar mi alma inerte Turbando mis delicios Con su mirar lejano Sigue fluyendo penas De la fuente sonora Ha llegado la noche Pobre alma mía Llora Adiós negra del alma Me voy sin rumbo Me voy sin rumbo cierto Me voy sin tu cariño En pos de nueva vida Tan solo los recuerdos Que un día fuiste buena Serán en mi memoria La cruz de mi dolor Serán en mi memoria La cruz de mi dolor Discos Fénix No sé si volveré No te aseguro Es un dilema grande Que Dios resolverá Solo pienso en mis hijos Que sentirán mi ausencia Y enjugarán sus lágrimas En un valle de penas Solo pienso en mis hijos Que sentirán mi ausencia Y enjugarán sus lágrimas En un valle de penas En un valle de penas Solo pienso en mis hijos Que sentirán mi ausencia Y enjugarán sus lágrimas En un valle de penas Estoy desamparado No tengo quien me acoja Hay horas en mi vida De angustia y aflicción Porque perdí a mi madre A quien tanto adoraba Sintiendo esa onda herida Lloran mi corazón Era mi madrecita Un alma pura de penas Un alma pura y santa A sus hijos amada Con inmensa pasión Sufría todo en silencio De nada se quejaba Mostrando una sonrisa Borraba su dolor Yo aquí junto a tu fosa Evoco los recuerdos Evoco los recuerdos De ti madre querida Que de Dios vos hacías Si el destino Si el destino ha querido Llevarte de mi lado No olvides a tus hijos Que aquí llorando están No olvides a tus hijos Que aquí llorando están Dicen que con mi amor Te mancharías Y por eso Me tildan y te oprimen Que como es crimen La pobreza mía No quieren que te marchen Con mi crimen No quieren que te marchen Con mi crimen Si tú piensas así Tú no has sabido Leer Valorar Valorar Mi pasión Y mi nobleza Tú no has sabido leer Ni has comprendido La honradez Y el valor De mi pobreza La honradez La honradez Y el valor De mi pobreza La honradez 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 Tú bien Tú bien sabes Que en mi pecho Hay un fuego Que alimenta Y el fantasma pavoroso Que destruye todo amor Tú bien sabes que mi vida Se ha quebrado como un vaso Y un infierno de torturas Es el mundo para mí Que la sombra del engaño Me persigue paso a paso Y se burla despiadada Cuando estoy pensando en ti Negros potros que cabalgan Por la estepa desolada Son los celos que me siguen Y perturban mi razón Carniceros buitres vienen En fantásticas bandadas Y me arrancan a pedazos A mi pobre corazón No te burles Te lo ruego Que mis locas Sin razones Ni alimentes esa llama Que en mi pecho siento arder Si aún me amas Haz que vuelvan Las perdidas ilusiones Con el bálsamo sagrado De tus besos de mujer Déjame estar contigo Hasta la muerte Déjame serte fiel Y así quererte Así viva sufriendo Así pasé llorando Así cante guimiendo Así muere esperando Déjame estar contigo Y ofrecerte Todo mi corazón Hasta la muerte Yo no soy hoja Que enlleve el viento Ni flor marchita Sin ilusión Yo no soy hoja Que enlleve el viento Ni flor marchita Sin ilusión Déjame estar contigo Hasta la muerte Porque solo nací Porque solo nací Para quererte Déjame estar contigo Hasta la muerte Porque solo nací Para quererte Déjame estar contigo Hasta la muerte Porque solo nací Porque solo nací Para quererte Madre que me arrullaste Desde la cuna Con tu canto de amor Canto de luna Yo que tuve la dicha Entre tus brazos Y en tu santo regazo Calme mi llanto Y en tu santo regazo Calme mi llanto Hoy quiero Madre mía Besar tu frente Y esconder tus manos Sobre las mías Para jurarte Madre Si tu me faltas Habla siempre En mis ojos Lágrima santa Habla siempre En mis ojos Lágrimas santas Hoy quiero Madre mía Besar tu frente Y esconder tus manos Sobre las mías Para jurarte Para jurarte Madre Si tu me faltas Habla siempre En mis ojos Lágrimas santas Habla siempre En mis ojos Lágrimas santas No sé hasta cuándo Tendré que sufrir Y por ti mi vida No sé hasta cuándo Tendré que estar Y por ti padeciendo No sé hasta cuándo Tendré que sufrir Y por ti mi vida No sé hasta cuándo Tendré que estar Y por ti padeciendo A cada instante Que solo estoy Te llamo Y parece oír tu voz Que está conmigo A cada instante Que solo estoy Te llamo Y parece oír tu voz Que está conmigo ¿Dónde estás? Que no te encuentro En ese instante Y decirte que mi amor Porque es constante Ven mi vida No soporto Esta no me busca Con tus besos Ven a calma Y a maldura No sé hasta cuándo Tendré que estar Sufriendo No sé hasta cuándo Tú me harás padecer Vuelve mi vida Por ti me estoy muriendo Vuelve mis brazos A darme tu querer A cada instante Que solo estoy Te llamo Y parece oír tu voz Que está conmigo A cada instante Que solo estoy Te llamo Y parece oír tu voz Que está conmigo ¿Dónde estás? Que no te encuentro En ese instante Y decirte que mi amor Porque es constante Que en mi vida No soporto Esta no me gusta Con tus besos Ven a calma Y a maldura No lo que era Que chispeando está Los niños bailan Es que la fiesta de San Juan Les da gran alegría Por sus amores tragos Se verán Todito el día Y el donado resonará También de noche y día Sí Y la chamisa Que quemando está Se contagió De la alegría Y con los niños A bailar al sol Se amaneció La luz del día Así termina La luz del sol La garabía Es la chamisa Que se celebró En la serranía Sí No lo que era Que chispeando está Los niños bailan Es que la fiesta de San Juan Les da gran alegría Por sus amores tragos Se verán Todito el día Y el donado resonará También de noche y día Sí Y la chamisa Que quemando está Se contagió De la alegría Y con los niños A bailar al sol Se amaneció La luz del día Así termina La luz del sol La garabía Es la chamisa Que se celebró En la serranía Así Y la chamisa Que quemando está Se contagió De la alegría Y con los niños A bailar al sol Se amaneció La luz del día Así termina La luz del sol La garabía Es la chamisa Que se celebró En la serranía Así Te vas mi amor Dejándome sufriendo Dejándome al matriz Subida en el dolor Te vas porque no sabes Que yo te quiero tanto Que es tuya mi ternura Que eres tu mi ilusión Mañana cuando sientas El dolor de la vida Y en tu pecho el vacío Recordarás de mí Mañana cuando sientas El dolor de la vida Y en tu pecho el vacío Recordarás de mí Sabrás mi amor Sabrás que estoy sufriendo También que estoy llorando Que no puedo olvidarte Entonces conmovida Sabiendo que te quiero Al no hallar un cariño También tú llorarás Vuelve a mi lado Vuelve a mi lado amada No amadas con tu ausencia Las esperanzas grandes De quien te supo amar Vuelve a mi lado amada No amadas con tu ausencia Las esperanzas grandes De quien te supo amar No amadas con tu ausencia No amadas con tu ausencia De quien te supo amar No amadas con tu ausencia ¡Suscríbete al canal! 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 De la noche en la calma Bajo la luna blanca Eleva hasta tus rejas Los sones de esta Canción nostálgica Hoja seca que al viento arroja tu ventana Es flor en cuyo cáliz tiene un amargo sabor de lágrimas Es flor en cuyo cáliz tiene un amargo sabor de lágrimas Ven y escucha mujer en mis estrofas el dulce acento de mis congojas Yo quiero hacerte oír en mis amargas confidencias O de aquel amor que hoy día sea en el silencio Pobre flor cuyo cáliz tiene un amargo sabor de lágrimas Pobre flor cuyo cáliz tiene un amargo sabor de lágrimas Cuando lejos muy triste subida en la añoranza No tengas en tus noches sino el arrullo de mis nostalgias Las rosas de tus ansias Floridas hay tan tarde También han de brindarme veneno amargo sabor de lágrimas También han de brindarme veneno amargo sabor de lágrimas Ven y escucha mujer en mis estrofas el dulce acento de mis congojas Yo quiero hacerte oír en mis amargas confidencias Lo de aquel amor que hoy día sea en el silencio Pobre flor cuyo cáliz tiene un amargo sabor de lágrimas Pobre flor cuyo cáliz tiene un amargo sabor de lágrimas Oh tarde dolorosa Que con tu cielo de oro Finges las alegrías de un declinar destino Tarde las hojas secas con su doliente coro Le van llenando el alma de un angustioso astillo La risa de la fuente me parece ser mi oro El aire perfumado El aire perfumado tiene aliento de niños A lloranzas me llegan de unos viejos martirios Y a mi mente se asoman unos ojos que adoro Negros ojos que surgen como la voz de muerte Bajo una sombra trágica de un cabello obsidiado Porque esa obstinación en dejar mi alma inerte Turbando mis delicios con su mirar lejano Sigue fluyendo penas de la fuente sonora Ha llegado la noche Pobre alma mía llora Audio jungle 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 Amor y el Chaco 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 Amor y el Chaco